Kerem Bursin y Ander Zell siempre llaman la atención como una de las parejas más comentadas de la televisión y el cine turcos. Tanto la armonía en pantalla del dúo como sus relaciones en la vida real son seguidas con gran interés por sus fans y los medios de comunicación. Sin embargo, recientemente una declaración de Kerem Bursin sobre Ander Zell causó gran repercusión en el mundo de las revistas y las redes sociales. Kerem Bursin dijo, las palabras de Ander realmente me molestaron. Y sorprendió a sus fans y a los medios con esta declaración. En esta serie de vídeos analizaremos en detalle los antecedentes de la emotiva declaración de Kerem Bursin, este punto de inflexión en sus relaciones con Ander Zell y los acontecimientos que siguieron a esta declaración. En la primera parte examinaremos el contenido de esta declaración de Kerem Bursin y por qué las palabras de Ander Zell tuvieron un impacto tan profundo. En la segunda parte discutiremos cómo cambió la relación entre Kerem y Ande antes y después de este evento y el impacto de este evento en su relación. En la tercera parte discutiremos cómo fue recibida esta declaración por parte de los medios y fanáticos, y el apoyo y críticas recibidas. En el cuarto capítulo examinaremos cómo respondió Ander Zell a esta afirmación y su perspectiva. Finalmente en el quinto capítulo discutiremos los pasos futuros de Kerem y Ande y cómo se moldeará su relación en el futuro. Esta emotiva declaración de Kerem Bursin sobre Ander Zell planteó muchas preguntas sobre su relación y dio una perspectiva diferente a esta relación. Comprender las razones detrás de la declaración de Kerem y cómo esta declaración afectó su relación fue una cuestión de curiosidad para muchas personas. Ahora, pasemos a nuestra primera parte para examinar los detalles y efectos de esta afirmación. La emotiva declaración de Kerem Bursin, detrás de escena de las palabras de Ander Zell. Kerem Bursin afirmó en una entrevista reciente que las palabras de Ander Zell le entristecieron profundamente. Esta declaración causó un gran revuelo en el mundo de la revista y inició un amplio debate entre los fanáticos. Entonces, ¿qué palabras de Ander Zell afectaron tan profundamente a Kerem Bursin y qué hay detrás de esta afirmación? Para comprender el trasfondo de la emotiva declaración de Kerem Bursin, primero debemos centrarnos en cuáles fueron las palabras que dijo Ander Zell y por qué tuvieron un impacto tan grande en Kerem. Algunos de los comentarios que Ander Zell hizo sobre su relación en una entrevista pueden haber hecho que Kerem se sintiera inútil. Las declaraciones de Ander pueden haber revelado algunas expectativas y decepciones sobre su relación. En su declaración tras las palabras de Ander Zell, Kerem Bursin habló en tono emotivo y afirmó que las palabras de Ander realmente le molestaron. Esta declaración de Kerem muestra cuán sensible y emocional es. Al mismo tiempo, también revela cuán profundo es el vínculo que ha establecido en su relación con Ander y cuán importante es este vínculo. Después de esta declaración, los fanáticos de Kerem Bursin y los medios comenzaron a discutir las razones detrás de las palabras de Ander Zell y qué efecto tuvieron estas palabras en Kerem. La declaración de Kerem planteó muchas preguntas sobre su relación y dio lugar a varias especulaciones sobre el futuro de esta relación. Esta emotiva declaración de Kerem Bursin muestra cuánto valora su relación con Ander Zell y lo importante que es esta relación para él. Kerem siempre prefirió ser sincero y honesto en su relación con Ande, y esta honestidad profundizó aún más su relación. Sin embargo, el efecto que las palabras de Ande tienen en Kerem también revela que se enfrentan a algunas dificultades en su relación. Después de la declaración de Kerem Bursin, surgió la curiosidad de saber cómo respondería Ander Zell a esta situación y cómo esta declaración afectaría su relación. Cómo se configurará la relación entre Kerem y Ande después de este incidente y cómo afectará esta declaración a sus planes futuros. Para encontrar las respuestas a estas preguntas, pasemos a la segunda parte, donde examinaremos cómo cambió la relación entre Kerem y Ande antes y después de este incidente. El punto de inflexión en la relación entre Kerem y Ande, ¿qué pasó? La relación de Kerem Bursin y Ander Zell enfrentó muchas dificultades y obstáculos desde el principio. Sin embargo, este último incidente supuso un importante punto de inflexión en su relación. Esta emotiva declaración de Kerem sobre las palabras de Ande sacó a la luz algunas tensiones y problemas en su relación. Entonces, ¿cómo se desarrolló este incidente y cómo afectó la relación entre Kerem y Ande? La relación de Kerem Bursin y Ander Zell comenzó con una serie de proyectos. Este proyecto permitió al dúo acercarse no solo en la pantalla sino también en la vida real.